buenos días compañeros amigos colegas y mecánicos de domingo estamos aquí ahora con un mazda 6 un modelo 2012 el cual trae un problema en los amortiguadores delanteros así que lo que toca para esta ocasión es cambiarlos así que vamos a levantar el carro vamos a quitar los amortiguadores vamos a desarmarlos vamos a colocar los nuevos y vamos a volver a armar así que eso es lo que toca para esta ocasión amortiguadores delanteros de un mazda 6 2012 así que empecemos a desbaratar lo primero que vamos a hacer es que vamos a aflojar las ruedas aflojamos la rueda de este lado aflojamos la rueda del otro lado y después vamos a levantarlo con nuestro gato y vamos a colocar nuestras torres para mayor seguridad una vez que lo levantamos ponemos de este lado una caja o una torre para mayor seguridad y justo aquí tenemos el amortiguador en la parte de aquí de atrás este de aquí es el amortiguador es el amortiguador y viene con su resorte trae esta herradura que nos sujeta a la horquilla por aquí está el amortiguador este es el resorte y se sujeta aquí arriba así que vamos a tener que quitarlo de aquí de estas tres tuercas estas tres son las que vamos a aflojar solamente estas tres la de en medio la del amortiguador esta no la vamos a tocar y por acá abajo vamos a quitar estos tornillos que sujetan a la manguera y vamos a quitar el tornillo que atraviesa y sujeta a la horquilla quitamos este quitamos esto y aflojamos estos tres quitamos el tornillo que se encuentra aquí sujetando a la manguera de los frenos lo quitamos en nuestro caso con una llave de 12 milímetros quitamos el tornillo de aquí por aquí está un tornillo atravesado este lo aflojamos con un dado de 14 milímetros por este otro lado la tuerca la tuerca que sujeta a la horquilla también ya la aflojamos es este de aquí la quitamos con nuestra llave de 18 milímetros y quitamos la tuerca de aquí que sujeta a la barra estabilizadora en nuestro caso con uno de 14 milímetros quitamos el tornillo atravesado de la horquilla por este lado sacamos la herradura que se encuentra aquí y aquí la dejamos y el amortiguador ya se queda flojo entonces ahora sí ya nada más quitamos las tres tubercas que se encuentran acá arriba y podemos sacar el amortiguador por la parte de abajo quitamos el amortiguador de este lado y nos vamos a la prensa de resortes para poder quitarlo justo aquí lo tenemos en la prensa vamos a acomodarlo bien aquí vamos a colocar las garras por este lado para poder comprimir el resorte y poder zafarlo el otro amortiguador ya lo tenemos aquí acomodado ya lo pusimos aquí y ya lo tenemos con sus tuercas sólo nos falta acomodar la herradura y acomodarlo en la horquilla colocamos el amortiguador y nos ayudamos de la prensa de resortes sujetamos el resorte con estos ganchos por este lado con este gancho lo sujetamos por este otro lado la prensa también nos sujeta al amortiguador por aquí y por este lado también sujetamos esta pequeña base del amortiguador para que cuando empiece a bajar todo esto el resorte se empiece a comprimir y una vez que se comprima ahora sí y solamente hasta que ya esté comprimido vamos a aflojar la tuerca de aquí de arriba esta es la que vamos a aflojar hasta que ya tengamos comprimido todo el resorte poco a poco nos vamos a ayudar con el gato para que vaya subiendo esta parte y conforme sube el resorte se va a comprimir una vez que está comprimido liberamos la presión toda esta parte va a bajar y vamos a poder quitar la base y el amor y el resorte para poder cambiar el amortiguador comprimimos el resorte y una vez que ya está comprimido y sólo hasta que está comprimido y la base está suelta entonces ya podemos aflojar la tuerca de aquí de arriba esta esta la aflojamos solamente cuando lo tenemos aquí ya el resorte comprimido nunca lo hacemos antes nunca empezamos a aflojarlo mientras no esté esto seguro mientras no tengamos cómo vamos a comprimir el resorte hasta que ya lo tenemos así entonces ahora podemos sacar la tuerca poco a poco vamos utilizando de preferencia una pistola neumática para ir aflojando y revisar con un desarmador por aquí que la base ya esté floja y que ya no esté haciendo presión entonces ahora sí le damos el último pistolazo sacamos la tuerca y liberamos la presión soltamos la presión del resorte para que baje y ahora sí vamos a poder quitar base una vez que quitamos la tuerca del vástago del amortiguador entonces liberamos la presión y poco a poco baja el resorte y nos avienta el amortiguador hacia abajo y la base ya la podemos quitar ya salió la base en caso de que esté dañada esta la tendríamos que cambiar si no solamente la vamos a limpiar soltamos más el resorte hasta que ya quede flojo una vez que ya aflojó entonces el resorte ya lo podemos quitar si fuera el caso aquí lo tendríamos que cambiar pero no es pero en esta ocasión nosotros vamos a usar el mismo resorte colocamos el amortiguador nuevo y limpiamos el resorte viejo lo limpiamos vamos a acomodarlo nuevamente aquí para empezar a comprimirlo y colocar su base colocamos base colocamos tornillo y ya liberamos la presión colocamos su base apretamos la tuerca revisamos la línea que esté dándonos como la teníamos y entonces ahora si liberamos la presión del resorte sólo hasta que ya tengamos bien apretado la tuerca de aquí hasta que ya está bien apretado entonces ahora sí podemos liberar la presión liberamos y ahora si nos llevamos el amortiguador para colocarlo allá en el coche colocamos ya el amortiguador por la parte de aquí de arriba ponemos sus tres tuercas por la parte de aquí de abajo colocamos el tornillo que sujeta aquí a la manguera colocamos la tuerca de la barra estabilizadora colocamos el tornillo pasado este de aquí que sujeta a la herradura y por la parte de aquí abajo pusimos el otro tornillo el que nos sujeta con la horquilla revisamos apretamos 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 y apretamos por acá arriba también apretamos apretamos las tuercas lo mismo de este lado apretado apretado y apretado y por abajo revisamos que esté bien en su línea apretamos apretamos este otro ya lo apretamos también apretado y apretado y eso es todo para los amortiguadores entonces ahora sí vamos a colocar sus ruedas apretamos torqueamos quitamos quitamos las cajas y ya lo podemos bajar y eso sería todo para el procedimiento del cambio de amortiguadores del Mazda 6 el 2012 así que nosotros hasta aquí vamos a dejar este vídeo si tienes alguna duda o comentario escríbenos en la parte de abajo y con todo gusto lo revisamos si a la brevedad te contestamos también queremos pedir tu ayuda para que compartas este vídeo des un like o te suscribas ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora usted no usted no usted el que nos está viendo hasta la próxima hasta la próxima